Se aproximan fechas de grados, primeras comuniones y por eso, en SNC Noticias los invitamos a L&M Diseños, un lugar donde podrán encontrar los trajes para toda ocasión. Acá tengo servicio de alquiler para trajes para fiesta, vestidos de quinceañeras, de novias, novios, primeras comuniones, de niños y niñas. También se ofrece el servicio de confección en venta o en alquiler. Si usted tiene un diseño en mente y desea llevarlo a cabo, en L&M podrán obtener ese traje que tanto quieres. Al menos si la persona tiene su propio estilo, trae el estilo que desea que le confeccionen y se le hace en alquiler o en venta. Hay alquiler de trajes también para hombres de todas las edades y además hay unos excelentes precios en todos los vestidos. Tenemos trajes para novios y para chambelán y acompañantes. Señeras tenemos en alquiler de 150, ya lo que es alquiler de estren, ya dependiendo del estilo del vestido. Y trajes de hombre de 60, 80, 40 para niño, trajes de primera comunión a 60. Esta es la invitación para que todas las personas que deseen tener un diseño diferente, conozcan y visiten a L&M Diseños.